El pasado sábado en el Team Mobile de Las Vegas, Nevada, fue una noche negra, oscura para el boxeo, no únicamente mexicano, sino para el mundo. El pleador más mediático del oro y por hoy, llamado Saúl Canelo Álvarez, perdió. Su segunda pelea como profesional, perdió el Canelo, fue la alarma para todo el mundo del boxeo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que perdió bien, se gana bien y se pierde bien. Y perdió frente a un elemento de alto nivel boxístico como Dmitry Vivol. Un ruso, netamente y 100% semicompleto, físicamente entero, una gran destreza en el box, con conocimiento puro del pugilismo. Un pleador que acumuló casi 300 peleas como aficionado y por eso, no es un improvisado. Vivol hizo lo suficiente, manejó el ABC, el boxeo, la distancia con el jab, remates, aterrizando sus golpes en zonas claves del Canelo. Pero Canelo no hizo lo que tiene acostumbrado, porque se enfrentó a un hombre más grande que él. De una división de 175 libras. El Canelo, mi admiración por su valentía de dejar el confort de divisiones pequeñas para él e irse a las grandes ligas. A los grandes pesos, sin embargo, aún no alcanzó. Ciertamente que en 2019 Canelo enfrentó a otro elemento semicompleto como Sergei Kualalev y le ganó. Lo noqueó en un cerrado, sin embargo, las circunstancias eran diferentes a Vivol. Vivol, simplemente un elemento más entero de principio a fin. Ahora, ¿qué es lo que el Canelo no hizo en la pelea y lo que no lo llevó a ganar? Varias situaciones. Primeramente, para un servidor lo vi cansado, sobreentrenado, abriendo la boca en el quinto round. Un error importante de Canelo irse constantemente a las cuerdas. Y lógicamente, estando en ellas, daba la pauta para que Vivol aterrizara siempre a su larga izquierda y rematar con golpes al cuerpo y también al rostro de Saúl Álvarez el Caliciense. El Canelo no ensució la pelea. Un hombre que nunca encontró la distancia corta para meter golpes al cuerpo. Fue muy escaso golpes al cuerpo de Canelo. No ensució la pelea, no incomodó a Vivol. Otro error de Saúl Álvarez. No sé si hubo falta de táctica en su esquina con él y Reynoso, simplemente Canelo no hizo caso a los llamados. El Canelo se vio cansado. Daba golpes de poder, pero para poder de 168 libras. Su división de Saúl, pero para conectar a un 175 libras, simplemente no inmutó. No lastimó a Vivol. Quizá en los brazos, ciertamente cuando vimos al ruso acabando la pelea, amoratado de ellos. Pero hasta ahí nada más. Nunca estuvo en peligro de perder por un caos Vivol. Pero Canelo sí lo estuvo. Simplemente que Vivol le perdonó la vida. Es cosa del pasado y Canelo reconoce perfectamente que fue una pelea difícil, una misión imposible. Pero intentó que lo importante, se atrevió a hacerlo. No lo consiguió. ¿Qué sigue para el Canelo ahora? Una revancha con Vivol no sería justa. Porque Canelo no le va a ganar a un elemento como Demetri Vivol, que ahora se vio superior. Canelo tendrá que pensar y estar en 168 libras o los pesos súper medianos. Y enfrentar, ¿por qué no? A un viejito como le llaman como Golovkin, así la trilogía. Es una pelea ganable. Porque Canelo, si le gana a Golovkin de forma convincente, la gente lo va a reconocer otra vez. El estatus que se merece Saúl Álvarez. Y después pensar en otras cosas más. Hay gente joven como Adil de Navides, o Yamaha Charlot si sube de visión. En fin, hay cosas importantes que el público en boxeo quiere ver. Pero pronto, Canelo tiene que retomar. Bajarse de una nube junto con Irreinoso, poner los pies a la tierra y empezar de cero a trabajar. Olvidar un poquito la parte mediática y pensar el boxeo para él y para su público. Que tiene capacidad, no que la tiene. Que es una figura internacional, claro que la es. Lo cierto que Saúl Álvarez, hoy por hoy, desgraciadamente para muchos, y más para él, no es el mejor libra por ir al mundo. Tendrá que empezar de cero y tiene con qué placer otra vez esa figura que ha sido Saúl Canelo Álvarez. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.